Irene Gutiérrez, Más de Uno. Queridos amigos de Onda Cero y Más Televisión, hoy me encuentro muy bien acompañada porque a partir de hoy y con regularidad vamos a tener con nosotros a la gente de la Asamblea Local de Puerto Llano de Cruz Roja. Esto es una excelente noticia para que todos conozcamos la labor de esta importante empresa, corporación, asociación, no sé cómo le dicen aquí. Pero tengo conmigo a Jesús González Mozos, presidente voluntario, y a Laura Robles Márquez, que es técnica de empleo. Bienvenidos a esta su casa, Onda Cero, y a Más de Uno, Puerto Llano. Como hemos estado conversando antes de entrar a la entrevista, ellos tienen muchísimas cosas que contarnos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un esqueletito de entrevista. Y lo primero que voy a empezar, voy a empezar contigo, Jesús, porque como estamos en un triste y lamentable aniversario, que es un año de pandemia y de crisis, pues, ¿dónde estaba la Cruz Roja el 14 de marzo? Pues estaba donde tenía que estar. Quiero decir que cuando se nos necesitó en esos momentos tan delicados, pues ahí estábamos para ayudar al ayuntamiento, ayudar al hospital, ayudar a los usuarios de Cruz Roja, o no usuarios, estábamos ahí, al pie del cañón. ¿Y qué hicieron? A ver, cuéntame un resumen de qué hicieron, qué hizo la Cruz Roja, cuál fue, su papel fue fundamental, pero para que todos nuestros amigos lo entiendan, ¿qué hicieron durante la pandemia? Hemos ayudado a buscar algunas actuaciones, pues colaboramos con el ayuntamiento en el pabellón de deportes, donde hubo confinado hasta 12, quiero recordar, hasta 12 transeúntes, algunos incluso con positivo, pues ayudó con personal sanitario, llevándole medicinas, llevándole alimentos, en fin, por la mañana y por la tarde estábamos constantemente con ellos hasta que ya se pudieron salir de ahí. Hemos ayudado a personas que no podían desplazarse a coger unas medicinas a la farmacia, porque eran mayores o porque no les convenía, entonces se llamaba a la farmacia, las farmacias no llamaban nosotros, las recogíamos y las llevábamos. Personas que no podían salir a hacer la compra, también hemos ayudado. En fin, una serie de actuaciones que quizás no se hayan visto, porque no íbamos correándolo por ahí, por decirlo de alguna forma, pero que ha sido una actuación del voluntariado de la Asamblea de Proteanos, extraordinario. Hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo, efectivamente. Y ahora que, bueno, de la pandemia me estás hablando que ayudaron con un montón de cosas. Ya estamos, de alguna manera, no sobrepasando la crisis, porque ahora nos viene la crisis económica, ¿no? Y el resultado de este año, que lo empezamos a ver ya hace unos meses, es que ha habido mucha gente que ha necesitado un día que le ayudéis a apagar la luz de la casa, que le ayudéis con alimentos, que le ayudéis con algo, ¿verdad? Porque tú me comentabas, que es lo más triste, que ha bajado la media de edad de las personas que solicitan la ayuda allí en Cruz Roja. Es un dato nacional, pero se ha visto que la edad media de las personas que han solicitado alguna ayuda de Cruz Roja ha bajado a 44 años. Si no tenemos la otra referencia, pues no sabemos a cuánto estaba antes, porque estaba por encima de los 50. Entonces, es una mala noticia, lógicamente. Y pensar que también de las personas que han demandado la ayuda de Cruz Roja, el 67% eran mujeres, mujeres, que también es un dato muy significativo. Sí, muy significativo. Es triste, ¿no? Es bien triste. Una cosa que también quiero, yo sé que mucha gente que me ve lo sabe, yo lo sé, pero como yo no lo sé, lo voy a preguntar. Para ustedes poder hacer todas estas actuaciones, tener el personal, hacer unos cursos y una formación de empleo que tengo aquí que voy a hablar con ella después, ayudar con comida, ayudar con alimentos, con medicinas, pues yo me imagino que aparte del Fondo Europeo para los más desfavorecidos, hay otra gente, ¿verdad? Hay personas que apoyan la labor de la Cruz Roja. Quiero destacar que no solo con fondos propios, socios y socias, que afortunadamente la Asamblea de Puerto Llano cuenta con casi 1.800 socios y socias, que es extraordinario, aparte de eso también hay particulares y empresas que colaboran o bien en especie o bien en metálico. Tengo que destacar, porque es justo reconocerlo, Resol colabora muy habitualmente con nosotros o bien dando un fondo para determinados proyectos específicos o bien en especie. Debo destacar también a Carrefour, que tenemos pendiente de recoger 40 pares de zapatillas infantiles que nos lo va a proporcionar Carrefour, que las vamos a distribuir. Distribución Esperal también en su día nos facilitó un cargamento de zumos y de agua. Círculo Recruido de Puerto Llano, el casino de Puerto Llano también, tengo que destacarlo. El hospital hizo una recolecta de alimentos que también ya, que la tenemos ya gastada prácticamente y también es cuestión de... Sí, por ejemplo, ahora que nos ve mucha gente, porque esto lo ve y nos oyen mucha gente en la radio, si nosotros podemos pedirle, ¿verdad?, que lleven alimentos a la Cruz Roja. Alimentos y o en metálico y voy a dar un dato que va a ser muy interesante. Si das un donativo en especie o en metálico a Cruz Roja, hasta 150 euros te desgravas el 75% de haciendas si haces declaración de renta y a partir de ahí te desgravas un 30% si haces declaración de renta, que es un pequeño aliciente para que nos metamos la mano en el bolsillo y seamos un poquito más credosos. Si hay quienes por esta precisamente, esta crisis económica que nos empieza ya a afectar, no pueden meterse la mano en el bolsillo, pero sí pueden contribuir con un kilo de algo, un kilo de harina, pasta, pan, aceite, no sé, que lleven cositas, alimentos no perecederos, los que se les ocurra. Se van a recibir muy bien. Las actuaciones que me gustan mucho, ustedes amparan, y eso me gusta a los mayores, porque hay muchos mayores solos, ¿verdad, Jesús? En su momento se hacían, los talleres de memoria se hacían en persona, aquí dentro de la sede, que afortunadamente tenemos unas instalaciones muy bien puestas. Ahora, lógicamente, no podemos hacer que las personas mayores vayan, y entonces los talleres de estimulación cognitiva se les hace personalmente, se les dice cuáles son los ejercicios, se les llama para ver si tienen dudas, los tenemos en movimiento, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Y la infancia en riesgo, ¿cómo es esto de infancia en riesgo? Se llama, te lo leo, proyecto de intervención familiar con infancia en riesgo. Eso sí los tenemos en persona, pero los hemos dividido en dos grupos, mañana y tarde. Es decir, que si son 26, pues estamos teniendo 6 por 4, 24, en persona allí se les da una merienda, se les motiva un poquillo para que se organizen entre ellos, eso sí van... Cuando hablamos de riesgo, es riesgo de alimentación, abandono... Y de estudios. Y de estudios. Sobre todo estudios. Se les apoya en los estudios. Con esto me estás dando el pie para hablar con mi querida Laura Robles, técnica de empleo, porque ustedes no lo ven, pero tiene unos ojos muy bonitos, muy chispeantes, y se ve que le gusta. Ella se encarga de lo que es cursos y planes de empleo. ¿No, Laura? Sí, eso es. Bueno, pues desde Cruz Roja también tenemos un plan de empleo, ¿vale? En el cual llevamos unos proyectos para poder trabajar la orientación y la formación con los participantes. Hoy en día, en Puerto Llano, trabajamos a través de dos programas, uno que es el programa operativo de inclusión y economía social, que ahí recogemos cuatro proyectos, tres proyectos, perdón, que son puentes hacia el empleo y itinerarios por la igualdad, que en este proyecto va dirigido únicamente a mujeres, ¿vale? Solo tiene cabida mujeres. Otro de los proyectos que tenemos es itinerarios que suman, ¿vale? Y el siguiente proyecto es reto, alianzas empresariales. Los dos proyectos que os he mencionado con anterioridad son los que trabajan con personas, con itinerarios, en el que hacemos orientaciones laborales y formamos a la persona, es decir, les capacitamos en un puesto de trabajo y en el cual, después de hacer el curso de capacitación, tienen unas prácticas no laborales. De hecho, tenemos que decir que a pesar de la pandemia y de la reducción que eso produjo en las prácticas, un curso que se hizo de comercio, a finales de año pudimos hacer las prácticas y esas personas pues pudieron realizar sus prácticas y mostrarse ante las empresas. Por otra parte, luego tenemos otro programa que se llama el Programa Operativo de Empleo Juvenil y ahí tenemos dos proyectos que es Pulsa y Segundas Oportunidades para la Formación y el Aprendizaje. Este proyecto, estos dos proyectos van dirigidos a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que tienen que estar en edades comprendidas de 16 años a 29 años y bueno, pues en estos proyectos principalmente lo que se hace es hacerles el primer contacto con el mundo laboral, casi el primer contacto que tiene y hoy, o sea, ahora mismo estamos haciendo un curso de placas solares, de montadores de placas solares. Interesante. Sí, y ayer nos fuimos a hacer una visita a una planta fotovoltaica para que pudieran tener una visibilidad del trabajo mucho más cercana y pudieran ver cómo se trabaja en ese sector. También decir pues que ahora mismo el plan de empleo por lo que está luchando mucho es por la igualdad de oportunidades. Muy importante, muy importante. en puestos de trabajo que asociamos más a hombres, ¿no? Por ejemplo, como es el sector de las placas solares que siempre pensamos que van más dirigidos a hombres, pues decir que las mujeres han hecho el curso, de hecho, en puentes, en el proyecto que es solo de puentes se va a hacer un curso de placas solares, o sea, que estamos abriendo mucho camino en ese trabajo que hay que hacer y, bueno, el proyecto de reto es el que trabaja con las empresas para sensibilizar y es el que hace la intermediación entre los itinerarios que trabajan con las personas y las empresas. Y de esas empresas que colaboran con estos planes de formación y de empleo, ellos luego contratan. Sí. Sí. Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, contratan. Me gusta, me gusta muchísimo, ¿no? Esto de verdad que me ha llevado gratas sorpresas tanto ayer como hoy de cómo hay gente y hay asociaciones que se abocan por el bienestar de otros que no están favorecidos. Eso me gusta muchísimo porque creo que es lo que necesita el mundo en este momento. Una cosa que tengo que además porque quiero que me escuchen bien todos los amigos de esta casa. Esos son cosas del directo, ¿no? Que el móvil suene en una entrevista son cosas del directo. Y lo había apagado por el página. No te preocupes. No lo había apagado. Cosas que pasan. A ver, es muy importante. Ustedes tienen sus fondos propios que vienen de los fondos europeos. Tienen unos financiadores como es Rexol. Sin embargo, siempre se van a necesitar, mis amigos, donaciones de todos ustedes porque hay que mantener esta labor y esas donaciones pueden ser, como ya dije, llevar alimentos o hacer una donación en metálico. Pero lo más importante y lo más chévere que yo creo que va a ser es que se hagan socios. ¿Sí, Jesús? Chévere venezolano. Chévere venezolano, sí. Yo quiero aprovechar para hacer una llamada a grito pelado, como se suele decir, para conseguir más socios, más socias y más voluntarios. Antes, para hacerte voluntario, tenías que hacer el curso del FBI. No, no se asusten. Formación básica institución, que sonaba otra cosa. Que había que hacerlo in person, también allí en las instalaciones. Ahora se puede hacer online. Das tus datos, haces el curso de formación y queda luego a criterio de quien tenga que seleccionar, pues, oye, pues mira, va muy bien para tratar a mayores, va muy bien para tratar a niños, va muy bien como casi todo el mundo quiere, socorro y emergencia ahí montado en la ambulancia. Bueno, pues también pudiera ser. Pasa que para la socorro y emergencia es más específico y necesitas otro tipo de formación. Pero vamos, que animo a todo el mundo a que simplemente con presentarse en Vía Cruz y 3 o el del 42-05-70, con eso ya te pedirán unos datos, socio, socia, voluntario o voluntaria. Los necesitamos. Maravillosa, o sea, los necesitamos. Aunque hay 1.800, una mano amiga siempre será bien recibida. Una cosa, Laura, la mayoría de lo que hacen estos cursos son mujeres. está repartido, pero sí que es cierto que a nuestras instalaciones suelen venir más las mujeres a demandar orientación y formación, sobre todo porque, bueno, pues la mayoría de las mujeres suelen tirar a sectores que se supone que van para las mujeres, por ejemplo, ayuda a domicilio o limpieza, hospitalaria. Entonces, sí que suelen venir para volver a reciclarse e intentar probar suerte en otro sector. Maravilloso. Y otra cosa que te quiero preguntar porque sé que aquí hay una comunidad en Portoyano, parece que no, pero hay una comunidad importante de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, y me encontré con una gran comunidad venezolana que para mí fue una sorpresa. Y me encontré con gente que va a la Cruz Roja. no solamente venezolano. ¿Hay mucho inmigrante que pide ayuda o que colabora con la Cruz Roja? Sí, la demanda ha subido, lógicamente, desgraciadamente ha subido. Has nombrado lo de los inmigrantes y hay un curso que se ha quedado detenido ahora mismo que es para enseñar castellano. Para enseñar, va dirigido principalmente a gente subsahariana, gente del Magreb, y ahora mismo ese curso está detenido, lógicamente, por las circunstancias en que estamos. Pero sí es cierto que la demanda de personas que no son españolas, que son de otras nacionalidades, pues también se ha notado. Y ahora que, bueno, estamos superando un poco lo que es el tema de la pandemia, ustedes están retomando otra vez sus actividades normales. Sí, sí. Sí, durante la pandemia, lógicamente, no se podía ir a trabajar todos a la vez. Se hizo un cuadrante para evitar que estuvieran todas las personas trabajando en el mismo sitio. se han instalado filtros, se han instalado ventilaciones, porque no olvidemos que mascarilla, distancia, higiene y ventilación, eso tenemos que tenernos presente en cualquier momento. Por eso también la demanda para hacer cursillos se ha tenido que ver reducida por estas circunstancias. Pero esperemos en Dios que ya después del verano podamos retomar una pequeña esperanza o una gran esperanza y tranquilidad. Como todo, siempre se me queda corto el tiempo, pero como nos vamos a seguir viendo en esta casa, pues vamos a seguir conversando muchas cosas. Y a mis amigos de Más Televisión y de Onda Cero que nos escuchan a través de la 101.2, por favor, así como se los pedí ayer su gran colaboración con la Junta Local de la Asociación Española del Cáncer, hoy se los pido por la Cruz Roja. La Cruz Roja ha hecho una labor inconmensurable tanto durante la pandemia y la sigue haciendo y ellos son voluntarios, entonces necesitamos la voluntad de todos ustedes para aportar comida, ayuda o alguna donación en metálico. Nos vamos a ver muy pronto, Jesús, nos vamos a volver a ver. Laura, agradecidísima de estar aquí y de darle voz a todo lo que ustedes hacen. Queridos amigos, no se vayan, ya volvemos y pronto nos volvemos a ver con la Cruz Roja. Gracias, gracias a ustedes.